Volvemos al móvil porque está hablando en este momento la Ministra de Educación Portenia. Ahí la escuchamos. A Mercedes Miguel. Nuestra razón por la que nos levantamos todos los días con muchas ganas, todo el equipo del gobierno y por supuesto el Ministerio de Educación para que cada día sea un día de aprendizaje. Gracias a las familias que acompañan. Es muy importante, como dijo Carlos, la educación y el aprendizaje es de todos y es de todos los días y es entre todos. Confío en que vamos a tener un muy lindo año lleno de aprendizaje. Bienvenidos y mucha suerte. Jorge. Bueno, ¿se escucha? Sí. ¿Bastante bien? Bueno, buen día a todos, a todas. ¿Cómo están las familias? ¿Bien? ¿Los que traen a sus niños por primera vez un poquito nerviosos? Sí, un poquito da, ¿no? Una cosita. Arrancan un lugar nuevo, pero sepan que es un lugar profundamente preparado donde ustedes dejan lo más lindo que tenemos. Yo tengo tres hijos ya bastante más grandes, de hecho muy grandes, altos, grandotes. Pero todavía me acuerdo de mi primer día de clase. Tenía un cuiki, un miedo, entraba a un lugar que no conocía porque yo no había hecho salita de cinco ahí tampoco. Así que era todo un mundo nuevo. Y me hubiera encantado, que pase lo que pasó hoy acá, que es que un chico o una niña de séptimo me acompañe. Porque estaba ahí parado en el patio, así mirando para los costados, no conocía al de adelante, no conocía al de atrás, al del costado. ¿Les pasa un poquito eso a ustedes? Tan un poquito, ¿no? Con cara de... Bueno, él está tranquilo. Lo vemos acá tranquilo, bien. Bueno, sepan, y esto es para las familias, que nuestro compromiso profundo es juntamente con todos los niños que están en esta escuela y con todos los que aprenden en la ciudad. Que hoy empiecen las clases es muy importante, pero lo más importante es que cuando estén en el aula, cuando estén acá o en alguna de las actividades como inglés, esta es una de nuestras escuelas bilingüe, así que como dijo Carlos antes, van a tener inglés todo el año, todo el tiempo, van a aprender un montón y van a lograr algo que seguramente es lo que más queremos los padres, que es que nuestros hijos sepan más que nosotros, ¿no? Que nos superen, que cuando terminen el año tengan algo para enseñarnos. Y ese es el desafío. No solo qué hacemos nosotros para enseñar, sino que cada uno de ellos a fin de año hayan aprendido mucho. Porque no se trata solo de lo que ocurre acá, que cada uno de estos y de estas docentes tiene un compromiso inmenso, sino de la participación de ustedes como familia. Creo que sí hay pocas cosas que nos dejó buena la pandemia, pero hay algo que aprendimos y valoramos, que es el esfuerzo que se hace en el aula y lo importante que es lo que pasa en casa. Cómo la familia se involucra con el aprendizaje de los niños, cómo los acompañamos, cómo traemos ese compromiso a la escuela, cómo interactuamos con los equipos docentes, los no docentes, con Carlos. Así que simplemente decirles que estamos muy orgullosos hoy una vez más de que pese a todos los líos que hay en el país, las clases en la ciudad comiencen y que sea en escuelas como estas, profundamente comprometidas. Así que seguramente cuando el año que viene venga, ya no va a decir la 21 del 5, que es el nombre que tenía hasta que ustedes votaron, ahora solo falta un trámite administrativo, sino que el año que viene festejarán un inicio en la victoria de Ocampo. Que así sea, que tengan un gran año, nuestro compromiso es inmenso y vamos a estar a la altura de las ganas que tienen ustedes que estos chicos aprendan. Muchas gracias. Mechi, felicitaciones. Bueno, muchas gracias por las palabras. Ahí está. Bueno, repasemos un poco entonces lo que decía el jefe de gobierno. Los niños hoy empiezan las clases, eso es muy importante. Nuestro compromiso es con todos los que aprenden en la ciudad. Bueno, ahora te sumo, Angie, pero también mencionaba el jefe de gobierno. Aprendimos de la pandemia. Y no lo dijo, pero sí indirectamente, ¿no? Pese a todos los líos, las clases en la ciudad comienzan hoy, obviamente, haciendo referencia, Angie, al paro, ¿no? Que también tiene su adherencia en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué recepción tuvo este discurso del jefe de gobierno ahí? Mira, Agus, la verdad que los padres y las madres están muy contentas, muy agradecidos por haber comenzado en tiempo y fecha las clases en el día de hoy. Sabés que para todos los padres, la gente que trabaja, es muy importante que los chicos puedan comenzar en tiempo, en fecha, y con todo lo que tiene que estar disponible para el comienzo de clases, que los maestros estén, que esté todo preparado. Y entonces fue muy bien recibido este discurso que habló de las circunstancias en las que se inician las clases, en un contexto donde hay un paro docente general, pero que la ciudad poniendo de lo propio, porque la verdad que la ciudad tuvo que hacer una inversión desde sus propias arcas para poder así lograr un ajuste a los docentes y que en el día de hoy se estén dictando clases en toda la capital federal con alguna excepción puntual, pero que la mayoría de las escuelas hoy se estén comenzando las clases. Así que muy buena recepción y bueno, como él dijo, dando todo para que hoy todas las familias puedan tener este feliz comienzo de clases. Agus. Quedó inaugurado entonces el comienzo de clases ahí en Pompeya, nuestra compañera Angie Anglesio trabajando en vivo y en un ratito vamos a estar conversando con Jorge Macri, con el jefe de gobierno porteño entonces, en este ciclo electivo que ha quedado inaugurado.